Hay que felicitar a todo este equipo de 99.1 Frecuencia Mágica por este nuevo aniversario, 21 años consecutivamente, en el que este equipo ha estado dando lo mejor de sí. Evidentemente, durante todo este tiempo por aquí han pasado las figuras más representativas de la radiodifusión venezolana. Y estamos en este proyecto para hacer lo mejor que podamos para entretener, informar, dar nuestras opiniones, tener un rapor con el público, una programación tan variada, en un excelente ambiente para hacer radio en Venezuela, es 99.1 Frecuencia Mágica. Bueno, yo tengo varias décadas en el periodismo y siempre he hecho radio. Y me encanta estar aquí en la familia de Frecuencia Mágica. Me he sentido efectivamente como en mi casa. Es mi casa. Y creo que voy a quedarme aquí por mucho tiempo hasta que ellos quieran.